Ya comienza Del Pescador TV, un programa hecho por pescadores, para pescadores. Buen día compañeros desde El Pescador, después de un mes sin poder salir a pescar, hoy nos vamos a dar el lujo de volver a esta hermosa laguna, salada grande, pesquero La Tablada, una belleza de laguna, esperemos que nos vaya bien, estamos sobre la ruta, amaneciendo con Antonio en la conducción, Juan, Héctor y un invitado a lujo, Nardo, un excelente pescador, toda gente de Quilmes y Florencio Varela. Así que en unos kilómetros más llegamos al mojón 57 que nos indica que a mano izquierda tenemos que desviarme y llegar al pesquero La Tablada. Vamos a ver cómo nos va hoy. Chau, chau. Pero había un huellón muy grande. No, pero igual pasa, güey, yo si estás seco, no te metas acá si hay agua acá abajo. No nos vamos a ir embarrando. Qué bravo el camino, chau. Está bravo, me pasa que está muy bien. Era este el camino, ¿no? Sí. Muchachos, una buena camioneta para entrar a Salada, ¿eh? ¿Eh? Sí, no. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. Dale despacio, perdón. Despacio que te va a tocar abajo. Sí. Muy bravo, ¿eh? Sí, hay muchos bullones. ¿Eh? Por eso no se manda por acá tampoco, porque muchos no podrán llegar. Pero yo lo entiendo así, ¿no? Si no tiene un vehículo acorde como para poderlo hacer. No tiene que venir acá. No, acá no puede. Bueno, ya estamos llegando después de unos 15 kilómetros medio complicados. Pero bueno, gracias a la habilidad del conductor Antonio, hemos llegado al pesquero. Así que bueno, prontitos, tempranitos, serán cerca de las 8. Vamos a ver este, que nos está esperando en este caso, Alejandro. Alejandro Tepper, gran guía, gran guía. Provedería Campi. Muy bien. Café, té, parrilla. Bueno, esperemos que puedan entrar los muchachos, porque más de uno se va a quedar en el carril. Se hace peor, después con el tiempo se hace peor. Te miran cuando llegan. Te dijeron cuánto lancha, el otro día llegué allá. Bueno, evidentemente ya estamos en el lugar indicado. Mándalo allá a la par del agua. Varela no te arrime el agua, ¿eh? Bueno, aquí hemos llegado tempranito. Por siempre está llegando la gente. Y están preparándose todo el mundo. Ahí ya estamos nosotros también. Así, tomamos unos mates. Hay que disfrutar, después de tanto tiempo, sin poder salir, de este día maravilloso. El día se presenta soleadito, tranquilo. Así que pinta, pinta lindo. Veremos. Chau, chau. Bueno, ya nos estamos preparando. Acá con la muchachada, ya estamos por salir. Ya toda la gente se está acomodando, empezando a salir, a disfrutar del día hermoso. Así que bueno, acá estamos esperando a Alejandro, nuestro guía, que fue a buscar un par de cositas. Y en 5 o 10 minutos salimos. Mucha agua. Mucha. En algunos sectores, como ahí, los botes ya están ahí, ¿eh? Al borde. Así que bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors, con las novedades y tendencias del sector. Buenas ofertas y todo lo que buscas para tu hobby. Cuchillería, coleccionismo, turismo, náutica, demostraciones. Visita Armas 2017 del 7 al 16 de octubre en La Rural. Música 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 En Casa de Pesca La Boya encontrarás todos los motores eléctricos Mincota en varias potencias. 34, 40, 45, 50 y 55 libras. Ya sea para popa o para proa. Con Power Drive. Visita Casa de Pesca La Boya en Avenida Balvin 860 San Miguel, Buenos Aires. Teléfono 011-4451-6971. Email lavoya-pesca-hotmail.com Facebook La Boya. Casa de Pesca La Boya. Concesionario oficial de motores eléctricos Mincota. Axel, ¿cómo andás? Todo tranquilo. Bueno, ¿rilles? Exacto. Todas estas paredes acá, todos rilles están en oferta. Que arrancan. Desde 290 pesos, como puede ser, no sé. Algo así, en 5 rulemanes, 250 pesos, algo así. Después tenés 400, 500, todo rillesito, carrete metálico, rulemanes, anti-rever infinito. Todas estas paredes acá, todo en oferta. Bueno. Además de tener un precio increíble, también lo podés pagar en 3, 6 y 12 cuotas sin interés todos los días. Hay variadas, hay para elegir entonces. Eje de rey, variadas, lo que vos quieras. Bueno, buenísimo. Entonces, pesca manía, la gente se comunica. ¿A qué teléfono? Exacto. 4282-9810, opción de celular, 1136-986308. O por Facebook también. También, pesca manía, ventas. Pesca manía, ventas, bárbaro. No se encuentran ahí. Muy bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias, mi compañero. Pesquero Lata Hablada, Laguna Salada Grande de Madariaga. Bajada de embarcaciones, alquiler de botes y guías de pesca. Teléfono 02267-539566. Facebook Pesquero Lata Hablada, Graal Madariaga. Venía a pescar los grandes matongos de Madariaga. Laguna La Zoraida, Pesquero Robea, Villa Cañás, Provincia Santa Fe. Venía a pescar los grandes matongos junto al guía Leandro Adrián Nicoleta, el rey del anzuelo. Salidas diarias en embarcaciones de 5,20 metros y 6,20 metros con guía. Facebook Leandro Adrián Nicoleta. Teléfono 3462-305377. Ahí vamos con el primero, Antonito, solo nomás. Vamos todavía. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Esa! Mirá qué hermoso pescado. Hermoso. Madariaga. Increíble. Muy bien, Antonio. El primero de la mañana, ¿vamos por más grande? Vamos todavía. Ahí viene Alejandro. Vamos Nacho, ¿eh? Te quiero ver acá, ¿eh? Muy bien. Espectacular. A ver, a ver qué viene, qué viene. Qué hermoso pescado. Mirá, mirá. Mirá, una belleza. Una belleza. Mirá. Bien, Nacho, bien. Y bueno, ¿quién va a ser? Antonio. Otra vez. Mirá, mirá. Mirá qué maestro, Antonio. Mirá cómo lo trae, mirá. Un maestro. Mirá, mirá. Oh, está enojado ese. Qué lindo. Qué lindo. Mirá, mirá. Miren la cara del pescador. Alegre, feliz. Espectacular. Espectacular. Mirá, mirá. Agarrate, mirá. Mirá qué pescadito. Felicitaciones, Antonio. Hermoso, hermoso. Hermosísimo. Héctor, ojo que es lindo. Copo, copo para Héctor Varela. Qué lindo pescado que se trae esto, me parece. Ah, mirá, mirá, mirá. Está pasando el agua. Mirá, 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 mirá. Mirá qué pescadazo. Héctor. Todo tuyo. Qué pescado te sacaste. Acá tenés. Muy bien. Muchachos. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Es tan pesado que se hasta rompió la anzuela. Mirá, mirá, mirá. Sacó el pescarazo más grande, mirá. Sí. A ver, Héctor, por favor, mostrame. Mostrame ese pescado. Qué lindo pescado. Te felicito, ahí está. Te felicito. Ahí va. Mirá, mirá. Mirá qué pescado, Alejandro. Hermoso. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Una belleza. Una belleza. Un gran pescado, un gran pejarrey. Alejandro, qué grande. Mirá. Mirá. Hermoso pescado. Alejandro. Nuestro guía. Mirá. 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 No me digas que no es un pescadazo. La verdad te felicito, Alejandro. Muchas gracias. Buenísimo. Vamos por más, ¿eh? Por muchos más. Chau. Gracias. Está la caña. Ahí está, Antonio. Mirá, 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 mirá. Bien, Antonio. Impresionante. Mirá, mirá. Mirá, Antonio. Mirálo. Mirálo vos. Qué hermoso. Qué hermoso. Mirá. Qué lindo. Qué lindo pescado. Pop, pop. Mirá, mirá. Muy guay. Muy lindo, muy lindo. Felicitaciones, Antonio. Hermoso, hermoso, hermoso. No, Alejandro. Qué pescado sacabaste. Mirá, mirá. Te lo voy a mostrar así. Y ya andamos ahí cerca del kilo. Mirá, 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 mirá. Impresionante, Alejandro. Maravilloso. Salada grande. Pesquero la tablada. Acá el caballero, Alejandro Tepper. Espectacular. Gracias. Gracias a usted. Ahora, no rompan la pelota, Antonio. Ya tenemos un tono de votos con eso. Dejá esto. Y sigue Antonio sacando, eh. Sigue Antonio. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Muy libre. No, 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 no. Enriendo, enriendo, bueno. Muy bueno, eh. Una jornada excepcional, eh. Hermosa. Mirá, mirá, Juan, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. No, no. Ah, no está grande. Copo, copo, copo. No, no, no. Me levanto así, mirá. No, no, no. No, que se escapa. No te va a capar. Le puse y... Sí, loco, mirá. Mirá lo que acaba de sacar, Juan. Qué hermoso pescado. Impresionante. La salada está de lo mejor. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Tu próxima embarcación te está esperando. Pesquero El Faro, ruta 2, kilómetros 140,5. Camping, parrillas, proveeduría y espacio recreativo. Disfrutad de un lindo día de pesca con amigos o en familia. Pesca todo el año de pejerreyes, pagres, carpas y excelentes tarariras. Todos los servicios necesarios para el pescador deportivo aquí en El Pesquero El Faro. Oscar Creo, guía profesional habilitado por Prefectura Naval Argentina en Berizo. Embarcación Tracker de 6,70 metros de eslora con BHF, eco sonda y motor Yamaha de 75 caballos 4 tiempos. Salidas diarias al pejerrey, boga, bagre de mar, corvina y variada. Jornada mediodía o jornada completa. Teléfono 0221-1541-80559. Nextel 663-1201. Facebook Oscar Creo. El Pesquero El Faro Vámonos, che qué hermoso, mirá lo que es eso. Que bonito, mirá. Lo acabo de sacar, qué lindo. Muy bonito todo acá. Antonio, ¿me podés mostrar lo que tenés ahí en el copo? Desde ahí nomás. Lo que tengo en el copo. Sí, que yo te hago un zoom y te, te, te... Mirá. Alá. Mirá. A ver. Mirá. Lo tengo en el coche, mamá. ¿Qué tenés? No, no, no. Ah, es una pesca. Sí. Ah, miércoles, que pescaste, Antonio. Mirá, recién sacadito. Mirá qué pescado. Impresionante. Dame un segundo que saco el zoom, muchachos, para que lo puedan ver bien. Mirá. Qué barro. Qué pescado hermoso. Muy bien, Alejandro, eh. Espectacular pesca. Ah, no, salada grande. Está a full, eh. Así que, para recomendar. Primero voy a ver si veo las bollas. Ya me da el sol, puto, ché. Aguantito. Bueno. Dale. Mirá lo que es esto, mirá. Impresionante. Impresionante. Vale. Dale. Por una como perro de chácara. Muy bien. Muy bien. Habrá. Todo muy bien. Buenos días. Qué buen día hoy. No, no se escucha después. No se escucha por el viento. No, no. Por el ruido. Sí. De mano a él, Alejandro, sí. 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 aquí está luchano y te veía al mercado o no te desplendecabas además te pones si tienes que venir con la abanificación si no, si no, no, ¿no? no, no, si ese ganas si no, si no, si no, si no , si no si no, si no, si no, si no, si no si no, si no, si no, si no si es acabas de entrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas tardes compañeros de delpescador.com.tv Un día maravilloso Realmente hemos disfrutado junto a Antonio, Héctor, toda la muchachada siempre Y nuestro guía Alejandro, un día espectacular Una pesca espectacular Son dos y media de la tarde, ya estamos afuera, hemos hecho la cuota Nos hemos divertido un pescado que creo yo que debe ser esta De la mejor, si no es la mejor de estos momentos de la provincia de Buenos Aires Pero es lo mismo, boludo Ya vamos a ver los videos, vamos a mostrar un poquito todo Y algo muy importante Les recomiendo Alejandro, un espectáculo Un gran guía, un gran compañero Y te ayudan todos los que necesitan Así que Alejandro, te agradezco Gracias a vos, Oscar Tienes su teléfono Tienes su teléfono para el muchachado Sí, el número es 02267-1541-0579 Bueno, empezamos Tendremos Whatsapp Y la página de internet Así que bueno, pueden encontrarlo ahí Alejandro Tepe Una de pesca Uno para cada uno Los esperamos La pesca está muy linda Hay un muy buen esporte de pescarrella Hemos sacado algunos que superan el kilo Otro 800, 900 gramos Pero la verdad que es muy, muy buena Y otro detalle Si por ahí no lo encuentran o algo Pueden llamar al Paisa Que te va a aparecer acá El pesquero de las tardadas Que pidan como guía a Alejandro Que con mucho gusto Sí Los va a ayudar Los va a acompañar Y los va a guiar Nada más Si me ven más gordo Es porque estoy lleno Lleno de pesquerrella Orgulloso de mi grupo De La Laguna Uno Y de él Chao Listo Pero te hablo que hace más de 20 Sí, sí, sí Ah No me lo dejaron 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 Esa ve creo Ajá Muy bien Mirá cómo está nuestra cámara Ah, esa la de él Bueno, se acabó la jornada de pesca Muy bien Te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors Con las novedades y tendencias del sector Buenas ofertas y todo lo que buscas para tu hobby Cuchillería, coleccionismo, turismo, náutica, demostraciones Visita Armas 2017 Visita Armas 2017 del 7 al 16 de octubre en la rural Adrián Adrián, se vino el veranito, la primavera más vale, ¿no? Tanto tiempo Hay tarucha para decir basta Arrancó con todo Como tirar arroz a los recién casados, más allá Bueno Hay lo parecido ¿Qué tenés para pescarte a la libra, dorado? Mirá, arrancamos con un combito Abú García Combo horra Rill y caña horra 10, 20 libras Pasillo diócido de aluminio Portarrilla gatillo Bueno, no hace falta que te describa mucho No, no Lo que es un reel horra y una caña horra Buena calidad Estamos hablando de muy buena calidad De ahí para abajo lo que vos quieras Los combos los armamos a medida del pescador ¿Sí? De acuerdo a donde va a pescar, por ejemplo De acuerdo a donde vaya a pescar y las libras que quieras Cañas, todas Libras, las que quieras Marcas Marcas Desde Waterdorf, Lexus La del mercado Abú García Pen El Shimano Todas Todas las marcas habidas y por haber hoy en el mercado Las tenemos nosotros Buenísimo Todos lo pueden pagar en 3 cuotas sin interés Seguimos con la oferta de 3 cuotas sin interés Tenemos estacionamiento gratuito New Parking 144 Y los esperamos de lunes a sábado Inclusive a la tarde Bueno ¿Sí? Muchas gracias Y nos vemos Gracias Chau chau Buen día Cristian Se viene el calorcito ¿Qué tenemos en la Siciliana? ¿Qué tal? ¿Cómo está Gaby? Mirá ¿Qué tenemos? Tenemos de todo Estamos esperando la temporada ya con ansias De todos los señoritos que se te ocurran Y esperando las líneas nuevas ¿Viste? Algunos modelitos nuevos Que siempre hay que ir probando Y bueno Los esperamos acá con toda la gama importante de señuelos Que tenemos tanto para Tararila como para Dorado Así que nada Se pueden dar una vueltita por acá Los mejores precios es eso desde ya Y el mejor es el ambiente Bueno Acá en la Siciliana Como siempre ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la zona de San Justo En la avenida de Ilía Al 2127 O si quieren Nuestras vías de comunicación Son vías telefónicas Por mail Por Facebook También Todos Tenemos absolutamente todo Así que Ahora incorporamos un WhatsApp Si quieren lo vamos a poner también ahí en pantalla Ah, muy bueno Es una forma más rápida de comunicación Así que Siempre estamos a disposición para ustedes Bueno, gracias Cristian Ahora vamos a mostrar un poco los señuelos Muchísimas gracias Nos vemos Hasta luego Astillero Allen Embarcaciones construidas en plástico Reforzado con fibra de vidrio Especialmente diseñadas para la pesca deportiva Series Albatros Albatros C40 530 Y Lancha C En Quilmes Pesca con Gustavo Almela Guía profesional habilitado Salidas diarias Desde el Club Náutico Quilmes Con embarcación tracker De 6 metros 40 Para comunicarte Te damos el teléfono 011-1563-985996 Nextel 678-2579 Correo electrónico Gustavo-dha-hotmail.com Hola amigos Nuevamente estamos en el Club de Pescadores Es una ocasión especial por un evento de importancia Nuestro amigo Víctor de Víctor Lanza su nuevo bebé Un nuevo libro sobre las tararinas Producto de varios años de investigación y estudio Así que en las imágenes a continuación Les vamos a mostrar los detalles de este lanzamiento Ahí nos vemos Y en este último libro utilicé las experiencias de los dos anteriores Y traté de misturar esas dos cuestiones Que el libro tenga la suficiente carga técnica Como para que interese el pecado que sabe mucho Y que tenga los rudimentos para el pecado que comience a empezar a leer Y comience a aprender a leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de comparación de datos y después como conté la charla, la inspiración de ponerse a escribir y de hacer mi idioma, que lo entienda todo el mundo y que sirva para el pescado especial. Sí, una cosa que debemos destacar, como siempre en tu charla, es decir, nunca, es decir, los pescadores, no sé para Doña Rosa, como decía uno, pero eso es lo bueno, ¿no? Porque por ahí a lo mejor se encuentra uno con muchos novatos, o con muchos, recién se inicia, que no tienen muchas novatos y eso es muy importante en ese momento. Sí, es cierto y para mí es un valor agregado que le damos al trabajo. Como conté en la charla, a veces es fácil escribir y que la gente piense que bueno el concepto, cómo sabe este tipo, pero no lo entienden así, entonces buscamos eso. Lo que era de lo que nos da el concepto, yo lo comentaba, si no te fuera el micrófono, hablando con los amigos, que la parte final del libro fue ecualizante. El interés polarizado entre dos, entre el pescador que sabe y que encuentra en el libro algunas cuestiones interesantes que le fueron por la cosa, y el pescador que no sabe que tiene que aprenar de ahí. Y que no sea pesado para el otro la explicación básica. Exactamente, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Bueno, no te lo logramos. Es un equilibrio muy fiel. Es un equilibrio más trabajo para el libro. Bueno, sí, bueno, ya contamos con la gentileza de Witt, el libro dedicado especialmente a la autografía, así que vamos a poder disfrutarlos. Y ya de poco les vamos a ir contando algunos pasajes para tentarlos, porque obviamente no les puedo faltar el libro. Pero bueno, contámenlo. Bueno, lo más interesante es que lo estamos desfavorrando por todo el país. Ayer mandamos una reunión y tenemos un público enorme en Córdoba, en Nicarrius, en Corrientes, en Cagá, que está teniendo un resultado. Si está en Capitaligra, en Buenos Aires, en el país, 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 y hasta combinamos, aquí se lo llevo, lo vieron a buscar. ¿A qué dirección lo lanzamos? Víctor de Víctor, lo robamos por mail.com. Lo hacés por digital y seguro. Ya va a estar acá abajo. Y si están en el interior, a través de la misma vía, lo mandamos por locado o por la Argentina. Bien, perfecto. Bueno, amigos, realmente es una obra destacable, es interesante, es entretenida, y es nutridora para todos los que quieren conocer un poco más sobre nuestras adaptaciones, nuestras obvias. Así que, bueno, felicidades. Gracias. Y esperamos que tengas un buen desafío del 20. Muchas gracias. Y bueno, vamos para adelante siempre. Gracias. Bueno, y obviamente no puedo dejar de agradecerle a un amigazo que siempre está, la tercera pata que siempre está, a que Horacio Pascuariello, de Crónica, que siempre nos hace la gama y que gracias a él podamos estar diciendo gustos cómodos a ustedes. Gracias. Nos vemos en la próxima, gente. Gracias. 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 Para cada lado. Escucho. No sé algo. Vos tenés esto. No, no. 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 That's all. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Amato Outdoor ingresaron los nuevos motores Torquemarín 4 tiempos. Mucho menor ruido no contamina excelentes prestaciones. Avenida Presidente Perón 2537 San Cristo. Teléfono 014431 7057 www.amatooutdoor.com Pesquero El Faro, ruta 2, kilómetros 140,5. Camping, parrillas, proveeduría y espacio recreativo. Disfrutad de un lindo día de pesca con amigos o en familia. Pesca todo el año de pejerreyes, pagres, carpas y excelentes tarariras. Todos los servicios necesarios para el pescador deportivo aquí en El Pesquero El Faro. What would you do if you were in... 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 Por eso los chiquititos son los más difíciles de clavar ¿No es cierto Rubén? Por acá mi amigo me enseñó el lugar ¿Quién ahora don? ¿Quién saqué? No, por aquí lo verás ¿Qué vamos a sacar? La abrazolada cortita ¡Uuuuh! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Lindo! Atacan primero Y bueno Así está la pescadora Seguimos pescando En la laguna de Guaminí En la embarcación de El Fabri Que es Diego Montoya Diego Montoya ¿No lo vemos ahí? O sea que si el chico sea más fácil de saludar Si lo quieres salvar no podéis ¿Podeo? No te rías boludo Está hecho bien no sé si cañaron o no cañó mirá lo que era ¿lo viste lo que era? claro, si no, no la hunde si, a que te picó no se te machó con la vela se queda la risa si, aparte la risa que le hace solo escucharlo si, yo lo escuchaba pero siempre me toca el mismo no sé si, yo lo escuchaba no sé si, yo lo escuchaba y yo lo escuchaba y yo lo escuchaba no sé si, yo lo escuchaba otro chiquitín Diego, contame los servicios que vos ofrecés acá en la laguna Guaminí bueno, el servicio que ofrezco es sencillo llevarlos a pescar soy guía de pesca y les brindo la carnada eso es lo que consta eso es lo que consta del día no es muy amplio el servicio pero bueno, la idea es ya te digo, armar el grupo salir a pescar yo les brindo la carnada les ayudo, les enseño como ya te consta bien, bien ahí sí, es cierto pero bueno, qué sé yo ya te digo, no es muy amplio mi servicio pero creo que es lo normal yo no soy de hacer el asado por ejemplo como hacen algunos pero sí, sí, es un servicio básico perfecto, bueno, lo que quiere decir es que entonces la jornada de pesca contigo estaría toda colmada con tu tracker hasta 5 pescadores ofrecés la muy buena carnada que probés si alguien no tiene equipo pero todos tienen una cañita de pescarria así que acá no se dificulta por la duda que alguno se pueda romper arriba y bueno, lo que siempre tenés entonces la amabilidad y la cordialidad para pasar una linda jornada de pesca dentro de lo que se puede, sí hacemos todo lo posible para que pasen el mejor día y la laguna siempre nos regala algún que otro pescadito lindo entonces cualquiera que viene acá con Diego con Diego hubo buena, sí acá con el Fabri ya lo van a poder encontrar los teléfonos y cómo comunicarse con él y bueno, con él pueden hacer una muy buena pesca si Dios quiere y el clima nos permite, sí se puede hacer ahora se están arrimando los pescaditos a la costa así que ya se pueden empezar a agarrar de flote todo pescador quiere el pejerrey de flote así que bueno en esta laguna no es fácil agarrarlo de flote pero bueno en este momento hemos llegado gracias a Dios a esa época donde empiezan a salir sí, sí, y hoy hemos probado las distintas técnicas y sí, sí hemos logrado y dieron resultados a la mayoría porque es impresionante la cantidad de pescado que hay tres bollas sí, mucho pescado mucho juvenil eso habla bien de la laguna gracias a Dios a veces molestan un poco pero bueno es necesario tenerlos para que en el futuro podamos venir a pescarlos bueno, te agradecemos Diego y ya vamos a hacer el videíto como guste y cuando guste no hay ningún problema bueno, un saludo, gracias muchas gracias un saludo, gracias